Muchas gracias por el recibimiento y no, sí, estoy muy contento, hice un muy buen trabajo otra vez y no sé, los jueces me dieron perdedor, pero yo creo que me sentí ganador porque fui siempre al ataque, estuve siempre atacando, pero bueno, quizá me faltó un poquito. En la primera pelea yo salí muy ansioso, me fui encima de él a atacarlo y no lo dejaba respirar, no lo dejaba hacer nada, pero entonces ahora salí con un poquito más de distancia, no encimarme y sí, pude hacer lo que él sabe, caminar y correr el ritmo. Tomó más precaución y yo también lo dejé porque yo también traté de tener distancia y bueno, lo dejé que haga un poco de boxeo. ¿Esto hizo que la pelea no sea tan brillante como la primera? ¿Tan emotiva como la primera? Puede ser, puede ser, puede ser. Oiga, fue un acting, hizo una actuación, dijo que lo mordiste y era mentira y vos decís que te puso el dedo en el ojo. No, sí, me metí el dedo en el ojo y no lo mordí porque, ¿cómo puedo morder un guante? La verdad que nunca había vivido algo tan grande y estar cerca de tanta gente importante como es el chaqueño y no, sí, eso fue lo mejor de mi carrera, estas dos peleas me marcaron muchas cosas en mi carrera. Yo quería ganar para poder estar tranquilo y bueno, ahora yo creo que dejé todo en el ring, dejé todo ahí para poder ganar, pero bueno, no se pudo y la gente yo creo que ve eso, yo quise pelear y él no, no, corrió. ¿La sensación tuya que es de bronca hoy? No, estoy contento, contento porque hice una gran pelea, peleé dos veces con Mayweather que casi nadie lo ha hecho y nada, estoy contento, estoy esperando llegar a mi casa ahora para poder festejar y nada más. Es muy difícil pegarle, es muy difícil pegarle una mano justa y bueno, yo se la pegué a lo último que lo dejé sentido un poquito, pero se sentó y se recuperó. Todavía no sé, yo quiero descansar un poco, hasta el año que viene hice, este año hice dos peleas seguidas y muy fuerte, así que por ahí me tomo un tiempo de descanso para recuperarme y estar tranquilo.